Tony, si alguien muere bajo tu responsabilidad, no te rindes. Yo no me he rendido. Uno se rinde si no se responsabiliza de sus actos. Este documento no se exculpa. Perdone, Steve. Afirmar... Afirmar eso es delicado y arrogante. Estamos hablando de las Naciones Unidas. No es el Consejo de Seguridad, ni es SHIELD ni HIDRA. Ya, pero las dirige gente con planes ocultos y esos planes cambian. Sí, perfecto. Por eso estoy aquí. Cuando vi lo que mis armas podían causar en manos equivocadas, eché el cierre y dejé de fabricarlas. Tony, eso es algo que decidiste tú. Al firmar esto, renunciamos a poder decidir. ¿Y si nos envían a donde creemos que no debemos ir? ¿Y si no nos dejan ir allí donde necesitamos actuar? No seremos perfectos, pero las manos más seguras son las nuestras. Si no hacemos esto ahora, lo harán por nosotros más adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!